Bueno amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos. ¿Qué tal les parece este detalle mágico que nos trajo Joana Ávila? De repente necesitamos un regalito precioso. Joana Ávila es encargada de hacerlo. Ella es especialista en masa flexible. Y fíjense los detalles pequeñitos. Todo esto que tiene el pequeño duende. ¿Qué le colocaste a ese duende, Joana? Ay, tiene caramelitos pirulí, este rocadito. Ella con marca y todo. Sí, sí, hasta tiene galletitas de jengibre. Tiene palitos, batoncitos. Y tiene, esto le llaman brazo gitano. Le hice un brazo gitano aquí chiquitito. Ay no, o sea que súper dulce ese duendecito. Sí, él se llama Duende Dulce. Duende Dulce. ¿Y ella se llama? Joana Ávila. Ay, yo. Joana Ávila, bueno Dios mío. Ella dice, se llama Joana Ávila. Resulta que esa no es Joana Ávila. ¿Esa es? Bueno, es que si la ve, se parece a mi hija. Mi hija se parece a mí. Ay, tan bello, preciosa. La Duende Diana. Ok, ¿cómo? Duende Diana. La Duende Diana. Ok, Joana, aquí tengo estas figuras que me dijiste que son los novios, mis amigos, que están organizando su boda y quieren unos novios, una figura, de repente tu novio, o el chico con el que te vas a casar, le gustan las motos o le gustan los barcos, tiene una lancha. Bueno, hace tantísimas cosas y tú quieres tener una boda especial o de repente está viendo el programa en este momento, la suegrita adorada, le dice, mira suegrita, yo vi unos novios que hace Joana Ávila, eso sí, dijo que con mucho tiempo. Así que mis amigos, son figuras de masa flexible, personalizada y la figura navideña que ustedes están viendo ahorita, hay una guía, la guía se envía a correo electrónico, mis amigos. Vamos a anotar el Facebook de Joana, Creaciones J-A-W-I, y su teléfono para las amigas que nos ven desde el exterior, pueden marcar de la siguiente manera, por WhatsApp, ustedes le pueden mandar mensajes 0058-424-878-6181. 878-6181, y de esa manera ustedes van a pedir, ajá, van a pedir la guía para que Joana Ávila se las envíe vía correo electrónico, recuerden que ella está aquí en el estado Anzuate, y dime Joana, su de la figurita. Es importantísimo, la guía es paso a paso con fotografía y explico cómo hacer los caramelos. Ok, cada uno. Cada uno. Ok, perfecto. Sí, porque es que se me han preguntado, pero es paso a paso, realmente las personas colocan paso a paso, y esta tiene la fotografía, hay unas que hacen dibujitos. Ok, la tuya tiene fotos. Fotos, son fotos. A mí me gusta así, con fotos la guía para que las amigas... Y bien explicadita para las personas que están empezando, esto es una guía básica. Ajá. Que puedes así aprendiendo y tiene subtín. Ok, perfecto. Entonces ya saben, mis amigos, pidan hoy mismo la guía, la llamamos guía de... El muñeco de galleta, muñecos de nieve. Muñecos de nieve para que la pidas al teléfono de Joana. Seguimos con la explicación, mis amigos. Ok. Tiene explicación de los seis muñecos. Todo, todo completico, dice Joana. Ajá. Para realizar las manitos de la galleta de jengibre, vamos a hacer dos bolitas. La manito que va, que es solita, sujetando la cereza, es de 4.5 centímetros. Y la manito completa mide 5. Entonces, la manito de 4.5, yo realizo una gotita, la aplano, ¿no? Y con una esteca, tipo cuchillo, realizo un corte de un cuartico de esta mano. De esta manera. La saco un poco. Y aquí tenemos la manito. ¿Ven? Esta es la manito que sujeta a este lado. Vamos con otra manito. La otra manito de 5 es una gotica que realizo de 3 centímetros de largo. Afino en la parte más gordita, con los dos dedos índice, para sacar la muñeca. Aplano lo más gordito, para sacar la mano, de esta manera. Queda como una cucharillita, ¿no? Y muy pendiente que este debe de cortar el dedo, que se deben encontrar los dos deditos gordos. Entonces, corto de este lado. De mi lado derecho, en este caso. Afino. La dedito, ¿no? Y aquí tenemos las dos manitos. Ok, levántala un poquito para que se vea. Sí, aquí tenemos las dos manitos. Muy bien. ¿No? Entonces, yo estiré el mantecado, que estábamos hablando anteriormente del mantecado. El mantecado se pinta la masa de blanco, si no tiene base blanca. Ok. Y le echamos una gotica de ocra o marrón tierra. Ok. Para que quede así, no blanca, sino mantecado. Como el color mantecado. Ok. Vamos a colocar el merengue a las manitos, a las dos manitos, a la cabecita y a las piernitas del muñequito. Ok. ¿No? Perfecto. Que es el merengue. Entonces, voy a empezar por acá. Se le pega. Esto se estira la masa muy finita. ¿No? La masa muy finita. Y lo voy haciendo en forma de ficha. Arriba hacia abajo, como que si fuera... Como vas arruchando, ¿no? Ay, qué bien. No, voy a ir como dando... Como la carretera cumana. Ajá. Porque si no, no se va a pegar. La dejé estiradita allí y el aire está fuerte. Ok. Entonces aquí tengo, sí. Se va a colocar durita muy rápido, ¿no? Sí, porque es muy finita. Ok. Entonces aquí tengo, ¿ven? Ajá. Lo que hago es, pego aquí atrás y hago una curva hacia arriba y voy hacia abajo, hacia arriba y así. Ajá. En forma de curvitas. Muy bien. Y aquí voy pegando. Piénsame, mis amigos, facilísimo. Si ustedes están grabando en este momento el programa y si no, recuerden que a las 3 de la tarde tenemos reposición. Y si no lo pudiste ver, no lo puedes ver a las 3 de la tarde en YouTube, nosotros tenemos un canal. Ahora cuando termine el programa visiten ese canal, se llama Mimiluna 100 y ahí tenemos más de 300 videos de manualidades de programa de detalles mágicos. Es más, agarren los videos, los comparten en su muro de Facebook para que cada vez crezcamos muchísimo más. Además, como siempre les digo, visiten mi página web www.tremendaluna.com y lógicamente visiten el Facebook de mi invitada, Creaciones Howie. Aquí le estoy colocando a las piernitas el merengue. ¿Ves? Esto es que tiene que ser muy fresquito, ¿no? Para que la masa se pegue. Porque si colocamos pega, entonces no le coloco porque a veces tendemos a hacer un poquito de pegote. Ok. Y esa pega, como le expliqué anteriormente, queda brillosa. Ajá. ¿Ves? Y la idea es que nos quede una pieza limpia. ¿Cómo las personas, porque eso es una pregunta que hacen muchísimo los televidentes, cuando van a adquirir una masa no saben si la masa es buena, si la masa me va a servir para hacer muñeco. Entonces, ¿cómo podemos llegar más o menos a saber qué tal la calidad de la masa? Bueno, tenemos que estar de acuerdo que existen varias masas. Hay una que es realmente flexible, como hay unas que dicen porcelanicrón. Ok. El porcelanicrón queda duro. Ajá. Se rompe al caer después que seca. Ok. Esta no. Entonces, esta se llama, porque viene de Colombia, se llama porcelanicrón flexible. Ok, perfecto. Entonces, lo importante es que sí es realmente flexible. Este, ahorita existen muchas en el mercado y realmente no conozco todas. Ok. Sí he trabajado con algunas, pero me he quedado con esta porque es la más flexible que conozco. Ok, perfecto. Hay una que es la hermanita de ella, que la fabrican igual, pero esa es porcelanicrón. Ok. O sea, que siempre tenemos que tener cuidado. Me trajiste una figura preciosa que ya nos las van a mostrar a ver. Miren, esta San José. Esta María, el burrito, el torito, el angelito y el bebé. Ay, qué bello. Bellísimo. Un regalo ideal para esta Navidad. Joana me dijo, Mimi, estoy esperando que me llegue la masa y les prometo que de todas estas cosas les voy a llevar al detallazo navideño que vamos a hacer en el Centro Comercial Caribbean Mall, el 13, 14 y 15 de diciembre. Así que, mis amigas, adquirir su regalito navideño a compartir con la manualista. Y la hora que vamos a tener ese bazar va a ser a partir de las 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. O sea, que puedes ir y pasarte toda la tarde con nosotros haciendo minicursos y buscando todo el material que necesitas y los regalitos porque vamos a llevar regalos. Somos pocos, pero va a estar fabuloso. Nosotros nos vamos un segundito a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de Detalles Mágicos.